La corrupción hunde en la pobreza al pueblo de Oaxaca. La corrupción envenena nuestras instituciones públicas y mata lentamente a nuestra sociedad. Oaxaca es pobre por la culpa de las personas que desempeñan la función pública, pensando en enriquecerse a costa de lo que sea. Hoy vengo a presentar una iniciativa para ir en contra del patrimonio mal habido de todas las personas corruptas, no unas cuantas, todas. Si una persona corrupta se hace millonaria, no podrá gozar de esos bienes. Ya no más engaño al pueblo de Oaxaca, ya no más nuevos ricos, ya no más fortunas creadas en la oscuridad y gastadas en la vida pública. Por eso, desde el ámbito federal, ya se prepara la reforma federal para incluir todos los delitos por hechos de corrupción, como causa de pérdida de derechos de propiedad, bajo la modalidad de extinción de dominio, de los delitos por hechos de corrupción. Gracias. Gracias.